Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. Somos protectores de la naturaleza. Somos habitantes de la naturaleza. Parte 1 ¿Qué aprendizajes queremos promover? Que las niñas y los niños, a partir de observar su ambiente y conversar con sus familiares, respondan preguntas sobre la naturaleza y los seres que habitan en ella. Niñas y niños, hoy tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre la naturaleza y los seres que habitan en ella. También investigarán y comunicarán sus descubrimientos. Y para iniciar con esta actividad, busquen un lugar cómodo para sentarse, porque vamos a ver y escuchar una historia. Paki y los seres de la naturaleza. ¿Están listas y listos? ¡Empecemos! Paki y los seres de la naturaleza. Historia creada por Nilda Galvez Varas e ilustrada por Joan Ulloa. Paki es una niña que disfruta de la naturaleza. A ella le gusta sentarse a mirar el cielo y el agua del río que hace música cuando baja por las piedras. Ella ríe mucho cuando el viento mueve las hojas de los árboles. Además, le da muchas cosquillas cuando el viento le acaricia el rostro. Ella escucha a los animales hablar en su propia lengua. Les dice, por medio de silbidos y palabras, ¡Aquí estoy! ¡Los escucho! Ella piensa que se emocionan. Y aunque no siempre los ve, sabe que están allí, cerca. Paqui disfruta mucho jugando en la naturaleza y creando grandes historias. Para hacer esto, siempre busca algunos elementos como hojas secas, piedras, tronquitos, palos y semillas. A veces juega que prepara una deliciosa comida. En otras, hay que viaja en una lancha por el río. Un día, mientras jugaba, Paqui se quedó admirada de lo que veía. ¡Cuántas plantas! ¡Y de muchos colores! ¡Cuántos animales! ¡Y no son iguales! Tienen diferentes formas, colores y tamaños. ¡Ese río es tan largo y hermoso! A veces puedo verme reflejada en él, como si fuese un espejo. ¡Y las montañas! ¡Son tan verdes, grandes y hermosas! Mientras Paqui disfrutaba de observar en silencio, su abuelo se acercó y le dijo, ¡Veo que te diviertes y disfrutas mucho explorando, observando y jugando! Ella le respondió, ¡Sí, Abu Javi! ¡Me gusta mucho jugar aquí! Entonces, su abuelo le preguntó, ¿Sabías que hay muchos seres en la naturaleza? Paqui se sorprende y pregunta, ¿Seres de la naturaleza? ¡Sí! Le responde su abuelo, ¡Todos somos seres de este gran lugar! Paqui tiene muchas dudas. Entonces, todos los que vivimos acá, ¿somos seres de la naturaleza? ¿Las plantas también? Y las piedras y tronquitos. ¿Y tú, qué sabes de la naturaleza? Después de ver esta linda historia, te compartiré algunas preguntas. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta historia? ¿A qué se refería el abuelito de Paqui cuando menciona a los seres de la naturaleza? ¿Quiénes serán esos seres? ¿Cuáles son los espacios naturales que más te gustan? Niñas y niños, ¿les gustaría conocer e investigar más sobre la naturaleza? Pueden salir a recorrer, de ser posible y siguiendo los protocolos de bioseguridad, a algún lugar cercano a su casa, como un parque, una chacra, un bosque, un río, una playa o un área de conservación para explorar qué seres encuentran. Durante el recorrido, registra lo que vas observando. Puede ser mediante fotos, videos o dibujos. Si tienes interés de recolectar algún elemento, asegúrate de que estos no sean seres vivos. Así garantizamos la armonía con el espacio natural. Al volver a tu casa, relata al adulto que te acompaña todo lo que observaste. Revisen juntos los registros que realizaron, sean fotos, videos o dibujos. Sigamos conociendo a los habitantes de la naturaleza. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, a lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón y si vamos a salir, no olviden usar su mascarilla. Hasta la próxima niñas y niños, cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestra clase terminó, diremos todos adiós, con una mano arriba. Adiós, adiós, con la otra manito arriba. Adiós, adiós, moviendo la cabeza. Adiós, adiós, moviendo los piecitos. Adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mandando muchos besitos y abrazos por montón.